Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. El mundo se detuvo en horas de la madrugada, precisamente mientras usted dormía. Se daba esta falla, una falla informática que tiene a muchos varados en los aeropuertos, que ha perjudicado a los bancos, a los hospitales y que parece haberse corregido. Tenemos el resumen de lo que se sabe, porque es una noticia de interés general, definitivamente. La actualización que ha hecho el antivirus CrowdStrike era incompatible con Microsoft, y con eso pues lamentablemente todo se complicó. La solución fácil sería temporal, reiniciar recuperando el estado anterior del sistema. Esto precisa técnicos y están colapsados. La solución final es que en CrowdStrike reescriba el software actualizado y reinstalar la actualización. Es posible que se sigan cayendo sistemas a medida que se abran los ordenadores o los computadores de backup, si no se ha podido evitar que carguen la actualización. Se desconoce si al deshabilitar el CrowdStrike se abren puertas a que entre de todo virus que se activen dentro de unos meses al no haberlos detectado. Así pues que esto tiene en vilo al mundo. Y estuvimos con Israel Dehesa desde muy temprano en Berlín. Él nos contaba que lo mismo, que definitivamente pues las demoras están a la orden del día, que a la gente le están diciendo que se vaya mejor en tren, a los que llegan al aeropuerto. En fin, es un problema informático, es una falla informática que afecta al mundo, que afecta también los bancos. Pues no se puede sacar dinero de algunos cajeros automáticos. Hay mucha gente barrada en los aeropuertos de los Estados Unidos y se reporta lo mismo o algo similar en aeropuertos de todo el mundo. Lo mantendremos informado al momento. Emergencia a nivel mundial y claro que aquí también somos sensibles a todo lo que pase y se lo tenemos que contar, es lo que el deber manda. Señores, estamos listos con muchísimo gusto y como siempre, aquí en el despertador con el Puma y Garay y el Puma Daniel Reyes en París de cara a la cobertura de los Juegos Olímpicos. Lo vamos a tener constantemente, informando para un ánimo deportes, porque París está brindada. Hay un perímetro prácticamente impenetrable. Hay que entrar con un código QR. ¿Por qué preparan la ciudad para lo que será la inauguración, la ceremonia inaugural? Precisamente en el río Sena, algo sin precedentes. Allá va a ser la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Primero que todo, le decíamos, mi estimado Israel Dehesa, a todos, a esta hora en un ánimo, cuando ya estamos en audio y en video, en el streaming, que hemos venido siguiendo la noticia desde muy temprano, al margen de toda la información deportiva y de todo lo que nos gusta contarles todos los días. El tema del glitch, el tema de la caída informática, del problema informático en todo el mundo que ha hecho que se paralicen las operaciones, principalmente en los aeropuertos. Usted en Berlín, los saludo. Cuéntenos, ¿cómo le va, Israel? Abramos el micrófono, Israel, para que lo podamos escuchar. Bueno, en segundo volvemos con Israel para que lo podamos escuchar tal y como se debe. A ver, estamos listos. Luego de tres días, sí, tres días, de que quedó oficialmente el cargo vacante de la selección mexicana de fútbol. Tres días hace que quedó el cargo vacante. Estamos a cinco días de los Juegos Olímpicos de París. A cinco días porque las competiciones empiezan el próximo miércoles. En territorio parisino. Estamos, don Daniel Forni, a 690 días de la Copa Mundial de la FIFA. Estados Unidos, México y Canadá, 2026. 690 días. Y estas, NTBI, NTBI, no son titulares porque no te van a interesar. Hoy es el Día Nacional del Daikiri. Yo me imagino que todos ustedes alguna vez se tomaron un Daikiri, un cóctel muy rico. Y alguna o en alguna ocasión, durante alguna temporada, en una época, para ser más exactos, un grupo venezolano llamado Daikiri fue éxito en Latinoamérica y yo diría que en el mundo, con temas como la casa del ritmo, el chamo candela, en fin. Vaya, busquenlo, que el ritmo era espectacular. El Daikiri es una familia de cócteles cuyos ingredientes principales son ron, jugo de cítricos, típicamente lima, y azúcar. Con sabor a sol y playas puede resultar difícil creer cómo se hizo el Daikiri. Fue en 1898 que explotaron las minas de una pequeña comunidad frente a la costa de Cuba durante la Guerra Hispanoamericana. Un ingeniero llamado Jenning Cox supervisó una operación minera ubicada en un pueblo llamado Daikiri. Y todos los días, después del trabajo, Cox y sus empleados se reunían en el bar Venus. Entonces, un día, Cox mezcló bacardí, lima y azúcar en un vaso alto, con hielo, como le gusta a Forney. Llamó la nueva bebida al nombre de las minas de Daikiri y la bebida pronto se convirtió en un alimento básico en La Habana. Con el tiempo, con el tiempo, don Israel, le añadieron hielo raspado, se utilizaron limones, o tanto limones como limas, y definitivamente se creó y se fue perfeccionando el Daikiri, una de las bebidas favoritas en su momento, de Ernest Hemingway, el escritor y del presidente John Fitzgerald Kennedy, el Daikiri. ¿Usted ha tomado Daikiri, don Israel? De pronto, no soy tanto de las cosas dulces, mi estimado Kenneth, pero fíjate que estuvimos reportando durante la Eurocopa cómo había tantas situaciones de racismo allá en España en contra de Yamal, aquí en Alemania, que un periódico hizo una desafortunada encuesta en donde le preguntaban a la gente, no entendemos por qué, la selección alemana tampoco nunca entendió por qué, le preguntaban que si les gustaría ver más futbolistas blancos, caray, aquí vemos cómo la migración, cómo la globalización tiene sus cosas negativas, pero también tiene sus cosas muy positivas, fíjate, Kenneth, que acá hay una bebida que la llaman mexicana, mexicano, y es prácticamente lo que te sirven con el tequila en México, la sangrita, esta con jugo de tomate, tabasco, pimienta, sal, pero le ponen vodka, y a la gente le encanta, yo lo he probado y me encanta, entonces ahí vemos que el daiquiri... Eso, ¿a la gente le encanta o a mí me encanta? No, a mí también me encanta, pero ya hablo con los... Aquí en Alemania la gente ha recibido muy bien, muy bien esta bebida, también porque no hay tequila de buena calidad acá, entonces yo creo que pues también cuenta eso, pero vemos cómo la diversidad cultural siempre nos trae mayores riquezas, el plato típico de Alemania es el döner, que en realidad pues no existe como tal en Turquía, pero que es de origen turco y que se mezcló acá la propia hamburguesa que tanto nos gusta, pues venía de Hamburg, ¿no? Era la fricadele, que era solo un pan, un panecito con un pedazo de carne molida, no necesariamente caliente, a veces se come frío con mostaza, dice Dani que le encantan las hamburguesas, bueno, lo hemos visto, sí que le gustan, ¿eh? Ahora, él es Israel de ESA, ustedes lo conocen, pero a los que no lo conocen, no solamente está con nosotros constantemente y nos brinda su conocimiento y sus comentarios siempre aquí en Unánimo Deportes, sino que hace mucho tiempo viene trabajando en la televisión alemana, después de haber sido corresponsal de TV Azteca muchos años en territorio europeo, ya son, ¿qué? Veintitantos años en Alemania, ¿no? Veintidós años por acá, ¿no? Logrando, conociendo distintas cosas, gozando de esta multiculturalidad que existe acá en Alemania, que está lindo porque la gente no se divide tanto entre barrios y bueno, vemos también como en el fútbol también esta riqueza, la selección alemana, pues las selecciones del mundo se han vuelto más interesantes porque las características de los jugadores, así como de los países, son de colores, el mundo tiene que ser de colores, ya déjense de racismo. Totalmente, totalmente, el mundo tiene que ser de colores, ya déjense de racismo. Bueno, la selección española, la Minyamal, Nico Williams, en fin, qué maravilla, qué bueno, qué bueno y que sigamos mejorando como personas. Los nuevos españoles. A propósito de selecciones, hombre, ya más en frío, aunque seguimos con el tema de Enzo Fernández y los cánticos y que lamentablemente terminan ofendiendo a mucha gente en territorio francés y que se deben evitar, aunque para muchos es un chivo expiatorio Fernández, pero más allá de todo eso, vale la pena, y aquí tenemos a Lionel Scaloni hablando de varios temas, el técnico de la selección argentina, porque esta selección argentina, yo soy de los que digo siempre que cuando estamos viviendo algo, hemos vivido en esta generación una cantidad de eventos deportivos enormes, se ha hecho historia en diferentes disciplinas, pero cuando uno lo está viviendo como que no lo asimila bien, o sea, lo vive, lo comenta, si lo tiene que trabajar, lo trabaja, lo informa, pero es después, cuando le contemos a los nietos, cuando le contemos inclusive a las nuevas generaciones, no solamente a los nietos, lo que vivimos, y esta selección argentina, no sé si es la mejor de la historia, pero sí, por números, es una de las mejores selecciones de la historia y para mí, la mejor selección argentina, escuchamos a Lionel Scaloni, y comentamos al respecto, porque estamos viendo historias de una selección que ganó Copa América en el Maracaná, que ganó Mundial de Fútbol en Qatar, que ganó la finalísima, ya la había ganado, o sea, antes del Mundial, y que termina ganando esta Copa América ante Colombia en Miami, Argentina, sí, la de Messi, pero con un trabajo muy bien aceitado, con un trabajo de equipo sensacional al mando del señor Scaloni. Siempre decimos lo mismo, nosotros somos uno más de ellos, al final ocupamos una posición privilegiada, pero somos uno más de ellos y jugamos para nuestra familia, nuestros amigos, en definitiva para el país, así que no estamos ajeno a eso, y verlos contentos para nosotros de lo más lindo que hay. Hubo momentos tremendos, en un momento Leo se lesiona, sale llorando, en otro momento el capitán se te lesiona y el equipo se te puede desmadrar, el cuerpo técnico, la angustia, verlo llorar, y ustedes siguieron para adelante, profesionalmente. Bueno, es lo que toca, y sobre todo confiar en el equipo, en el grupo, sabiendo que cada uno con sus características nos pueden ayudar y, pero bueno, sin jugadores es difícil, al final nosotros los tenemos, pero lo más importante es el grupo y que en todo momento ellos saben que aunque falte nuestro jugador emblema, digamos, los demás nos van a sacar de cualquier situación, el equipo y el grupo es muy fuerte en ese sentido. Lo es, definitivamente, gracias a Teneronche y a Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, gracias a los colegas. ¿Una de las mejores de la historia, Israel? Pues ya lo dijiste, Kenan, por cuestión de números, definitivamente, pues hay que decir que sí, yo creo que bueno, de pronto, a los que nos tocó ver a Maradona, pues siempre yo, para mí Maradona sigue siendo mejor que Messi, independientemente de los títulos, por lo que representa, por lo que hizo en Napoli, por cómo levantó el fenómeno social que fue allá en el sur de Italia, que le devolvió el orgullo a la gente de Italia, del sur de Italia, que sufre tanto, que había sufrido tanto racismo, pero bueno, al fin y al cabo, si ponemos en la mesa los títulos, pues es así, y además, hay que hablar de que va a ser muy difícil ver a una selección goleando a otra, los niveles se han acortado, las llamadas selecciones chicas han crecido, entonces va a ser muy difícil que la mejor selección de cualquier país domine, como dominaba antes, a la peor selección de otro país, seguramente que es una de las mejores, y ya dejamos esa polémica, si es la mejor o no, seguramente que es impresionante lo que están haciendo, y la mentalidad, yo creo que hay que aprenderle mucho a la mentalidad del jugador argentino. Definitivamente, claro que sí, estamos totalmente de acuerdo, ahora, y es una, da para el debate de por vida, y podemos centrarnos a tomar café, esperar en los aeropuertos, hoy que tenemos la emergencia mundial y demás, y hablar del tema, para mí Messi, es el mejor futbolista de la historia, el mejor, pero, lo que dice Israel es verdad, en cuanto a ídolo, en cuanto a la manera como conectó con la gente, Diego Armando Maradona era otro tipo de persona, eso viene más con la personalidad, cuando Messi trató de hacer, o de ser el líder que era Maradona, terminó con una declaración de guerra, que fue la más, la más tierna en la historia de la humanidad, anda para allá, bobo, o sea que, son diferentes, pero, yo soy, de los que digo que, el haber visto a Messi, definitivamente, nos dio el punto más alto, vamos a volver, un chico debutó, esta semana, con 14 años, en la MLS, vamos a hablar también del Balón de Oro, quien se lo merece, y está muy cerca de todo el ambiente del Balón de Oro, Israel de Esa, allá en Berlín, somos Unánimo Deportes, hoy es viernes, Israel de Esa, quien les habla, Kenneth Garay, Tomás Colombo, en la producción, Forney, Jonathan Morel, todo el equipo, trabajando para usted, somos Unánimo Deportes, El Despertador. En breve continúa, El Despertador, en Unánimo Deportes. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Topcat, el más infección Topcat, whose intelectual close friends get to call him DC, providing its with dignity. Not yet, the indisputable leader of the gang. He's a boss, he's a dip, he's a championship, he's a boss, he's a dip, top, top, yeah. Don Gato y su pandilla, Don Gato y su pandilla, ustedes eran los que veían Don Gato y su pandilla de esa, ¿eh? Claro que sí. Sí, algo va a descubrir si yo soy de esa generación que reía y soñaba. Y fíjate, esa generación que después estaba sorprendida porque parece que eran solo 12 capítulos. Y fíjate que mi primo, curiosamente, estuvo en la producción de la película Don Gato, que, pues, causó mucho furor en México, ¿no? Leía yo después que fue incluso más querido en México que en Estados Unidos, su país de origen. Qué bien que no se veía Don Gato. Me recuerda a Forri un poco Don Gato, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo se llamaba el otro? Era Don Gato y él. Tenía un nombre. Había uno que tenía un nombre mítico. Ah, cierto. De Móstenes. De Móstenes. De Móstenes. Y le digo por qué lo debemos. Es que ese es el punto, lo que dice Israel. De Hanna Barbera fue quizás el peor fracaso. O sea, por eso nos siguieron. Hanna Barbera fue muy exitoso, ¿no? Pero, pero, en México, en cambio, les fue muy bien. Pero muy bien. Yo no la vi mucho, no la recuerdo mucho. Pero un día, de Móstenes, me dijo, ¿no? Sí. Bueno, un día Barak Feber, amigo, compañero de toda la vida, comentarista y compañero de transmisión. Barak. Barak es un fenómeno y él se sabía todos los capítulos y todos los personajes de Don Gato y su pandilla. Entonces, un día, me puso el tema de Don Gato y su pandilla y yo le empecé a, me lo empecé a gozar. ¿Qué? Y eso me habló. Después, en la pausa, me contó por qué de Móstenes era un personajazo. Y desde ese día se me quedó. Qué regañada la que me pegó con de Móstenes y Don Gato y su pandilla. Yo creo que Colombo también veía a Don Gato y su pandilla, Forney. En fin. No, Forney no tanto. Forney es muy joven. Colombo es más de la generación mía. Está chiquito. Don Gato y su pandilla. Está chiquito, Forney. Él es chiquitín. Sí, él es chiquitín. Él es curiosito. Bueno, curiosín. Don Gato y su pandilla de Móstenes. De Móstenes, por Dios. A ver, Kevin Sullivan. Este muchacho tiene 14 años y debutó, entró al minuto 85 con el Union de Filadelfia. Kevin Sullivan, veamos parte de lo que hizo cortesía del SportsCenter y lo que dijo Kevin Sullivan después de su debut con 14 años, debutó, sí, el partido ya estaba ganado. Su hermano Quinn Sullivan también juega en el Filadelfia Union, pero ya debutó en primera. A ver. You know, no nerves at all. I'm just kidding. It was pretty crazy. I've always dreamed of this day, so I've been lying if I didn't say I was a little bit nervous, sore a lot of it. Definitely butterflies and that run to hear all the fans cheering my name and just screaming was pretty surreal. And then, you know, again, you didn't get a lot of action in the game, but as you look around at these full-grown men and the adjustments you have to make as opposed to playing with your peers, what were some of the initial feedback that you took in for yourself? Yeah, obviously, I mean, I'm not as physical or as fast as them, so I knew I had to keep the ball moving and have my brother on the field alongside me was pretty cool. You gave me some feedback after the game and also some things to prepare before while we were on the bench, so, you know, I've played up my whole entire life. Hablando con SportsCenter, primero bromeó, dijo, no, de nervios nada, mentiras. Estaba nervioso y cuando corrí con la pelota y le pegué sobre la carrera al marco, escuchar a la gente gritar mi nombre. Hombre, ojalá lo sepan llevar y sea lo que se espera, porque aquí quedó un mal sabor de boca después de Freddy Adu, ¿no? Ustedes lo recuerdan, que era prácticamente la reencarnación de Pelé en aquel entonces y bueno, también después se supo que cuando Nike lo firma y debuta tan joven en el DC United, los compañeros le hicieron la vida imposible porque él había firmado un contrato multimillonario y en esa época no se ganaba bien en la MLS, así que como que no lo trataron bien, anduvo por muchos equipos del mundo, pero nunca fue lo que se esperaba. Este muchacho Caban Sullivan, a los 18 años se va para el Manchester City. Ya está establecido, o sea, ojalá siga bien, pero lo bailado no se lo quita a nadie, Israel. 14 años y debutó en primera. Sí, bueno, habría que hacer una reflexión por allí porque mira, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol en el colegio alemán en Guadalajara y sí, hacíamos estos partidos contra los padres de familia que ahora tienen la edad que yo tengo, a mí se me hacían viejitos en aquel entonces, cuando yo tenía 14, 16, 18 años y les competíamos. Yo creo que sin duda la cuestión física, un joven de 14 años le puede competir a un adulto de 35, de 30 años, pero voy con otra reflexión, ojalá no me vaya mucho por las ramas, yo le insistía mucho a una tía mía que me dejara conducir, ¿no? A los 16 años y me decía ella, mira, ustedes como jóvenes tienen mejores reflejos, tienen mejor vista, tienen, están más enteros, su cuerpo también es más fuerte y me contaba de un caso de un muchachito de justamente 16 años que andaba ahí en una lancha de su padre, ¿no? De estas que corren rápido y jugando hace un trompito, sale disparada una, lamentablemente una de las amigas de él y se desnuca y el joven, bueno, después de los 16 años tardó creo que como dos años en volver a hablar y las secuelas, las consecuencias eran muy fuertes. El desorden postraumático es grandísimo. Exactamente, entonces es complicado poner a un joven, a un casi niño de 14 años a tener este tipo de atención mediática y esta responsabilidad y hemos sabido de muchos que han debutado hasta más tarde y que no han podido. Entonces, esa es la parte complicada, la gran responsabilidad, la gran atención y también la fortaleza para reaccionar ante los fracasos no es la misma cuando ya tiene uno 18 años, cuando ya tienes 20 y algo, que cuando tienes a pernas 14 años. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque si se convierte en tendencia, pues vamos a ver, además el joven, hay un periodo que es importante, acuérdate que antes en la revolución industrial pues trabajaban niños de 8, 10, 7, 5 años y hoy por hoy pues sabemos que hay un proceso en el cerebro humano que necesita, necesita jugar, necesita esparcimiento, necesita no tener presión y tantas responsabilidades, necesita la infancia, hay un movimiento también fuerte buscando que el fútbol infantil no sea tan serio y no les pongan tanta presión, ¿por qué? Porque se pierde lo más importante que tiene que haber en este deporte que es la alegría de jugarlo, entonces cuidado con la presión que le están poniendo a estos niños. Como el niño Forni, que nunca quemó esa etapa y sigue siendo juguetón. Sigue siendo juguetón. Exacto. Sigue siendo juguetón. A propósito, a Israel Dehesa, lo pueden ver, a los que no lo han visto, a los que no han disfrutado de este espacio, debate libero, lunes 5 de la tarde, en audio y en video, Israel Dehesa, su compañero, se me va. Está por ahí David Nevares y Darío Tobachean. Fíjate que con David nos vimos el día antes de la final allá con el Puma, Reyes, pasamos una bonita tarde, muy agradable, platicando de lo que más nos gusta de fútbol. Qué gran personaje es el Puma. Con el Puma les mandamos los regalitos, espero se los haya entregado, porque generalmente él dice, sí, entregué, pero como que no entrega. En todo caso, debate libero todos los lunes a las 5 de la tarde del Este. Hay un tema que definitivamente va a quedar picando, pero es algo de lo que podemos hablar de aquí en adelante, porque siempre hay muchos temas. Balón de Oro que se viene. Rodrigo Cantado, Carvajal, todavía puede Vinicius. Yo, a mí no me gustaría que se lo den a Carvajal, le cuento. El Balón de Oro, ¿quién lo debe ganar ahora que terminó la Eurocopa y la Copa América, Israel? Pues bueno, ahí vimos Carvajal, que por la posición va a ser difícil, pero bueno, es el que más títulos tiene. Yo creo que esta tendencia que se marcó después de que, voy a decirlo, de que le regalaron el Balón de Oro a Messi solo por ganar la Copa Libertadores y el Mundial, yo creo que tiene que haber... La Copa Libertadores, no, 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 no. El Mundial, el Mundial. Y por haber ganado el Mundial, pero... Copa América. La Copa América, perdón, perdón. La lejanía me nula los recuerdos. No, 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 simplemente le corrijo porque la Libertadores nunca la jugó, evidentemente. Sí, 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 sí. No, y hay que hacer otras precisiones, disculpen a la gente, pero bueno, de pronto nos equivocamos. Pero para mí, yo espero que no se equivoquen de vuelta. Yo creo que este título hay que dárselo, este reconocimiento hay que dárselo a un jugador que trabajó todo el año para ganarlo. Y para mí, aunque le haya ido mal con Brasil, pero yo iría más por el lado de Vinicius y si me apuras, bueno, por el amor, tengo el pasaporte alemán, me encantaría que se lo dieran a Toni Kroos, pero lo mismo, la posición hace difícil que lo gane. El único que ha podido romper este tipo de cosas fue el señor Cannavaro con Italia haciendo defensa, pero pues se lo dan al que sale más en la televisión, al que mete los goles. Yo se lo daría a Toni, no se lo daría a alguien solamente por ganar la Eurocopa. Ahí está, claro, Israel de esa, Vinicius o Toni, Vinicius o Kroos, uno de los dos, uno que ya se fue, que no juega más, Toni Kroos, que se retiró campeón de Champions, que no pudo lograr el objetivo con la selección en la Eurocopa y otro pues que decepcionó en Copa América, pero tuvo un campañón con el Real Madrid. A mí no me gustaría que se vuelva a romper el molde, que se vuelva a romper la tendencia y se lo den a Carvajal. Volvemos, lo último de los Olímpicos en París y también aquí seguimos cubriendo la novela de amor y dolor de Ben Affleck y Jennifer López. Hay novedades, hay novedades. Volvemos. En breve continúa El Despertador en Unánimo Deportes. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aquí estamos con mucho gusto es el momento usted vaya donde quiera que esté consiga una taza un vaso y si no tiene taza y vaso tranquilo no discriminamos levante la mano y haga de cuenta que tiene un vaso haga así porque en este momento declaramos que va a ser un fin de semana espectacular es hora de que digamos lo pasado pasado bueno regular o malo de aquí en adelante este va a ser un día sensacional y el fin de semana ni se diga estamos vivos y lo disfrutamos con Unánimo Deportes ahí está tomándose su expreso señoras y señores aquí en El Despertador los tambores del café los tambores del café a ver don Israel de esa como se diría como se dice café en alemán fíjate que es curioso porque cuando tú vas al café al establecimiento en donde bebes esta bebida se dice café pero cuando vas a tomarlo es un café y es muy curioso porque acá en Europa cuando tú vas y pides un café depende del país en donde estés va a ser lo que te den si en Italia vas y pides un café te van a dar un espresso si lo pides en Alemania te van a dar uno pues como más lungo como más tipo el americano si vas a España es un poquito más le ponen un poco más de café no es tan ristreto como en Italia y en Portugal que también les encanta el café te lo van a servir con un pastel de nata que es delicioso con sabor a vainilla oiga ahí está todo un barista por Europa Israel de esa Israel dígale a la gente en alemán en el despertador aquí están los tambores del café en el despertador tenemos ahora las trompetas para beber café para beber vamos hasta ahora eso es todo hemos conquistado Alemania Colombo Forni hemos conquistado Alemania con Israel de esa qué maravilla benditos y adiós habla mejor alemán Israel que el pubo holandés pero los dos le vamos a los Pumas fíjate sí sí eso sí y ahí los apoyo porque con el título del Bucaramanga me apoyaron tanto yo reitero nunca nunca pensé y agradezco tanto a la gente me felicitaron más que en cualquier cumpleaños y que el día que nacieron mis hijos me llegaron felicitaciones de todos lados ayer en una reunión en ESPN mi jefe me dijo ¿y cuántos títulos tienen con este? le dije no ninguno este es el primero 75 años primer título cómo se goza cómo se divierte ayer hice lo hice lo que nunca pensé que iba a hacer y gracias a Dios por las redes sociales todo el día puse hoy juega el campeón de Colombia hoy juega el Bucaramanga el campeón de Buta eso nunca pensé que lo podía hacer y es una maravilla sabe delicioso sabe delicioso sabe a café olímpicos de París ya se viene la olimpiada aquí vemos la torre Eiffel ahí al lado de la torre Eiffel hicieron ese estadio de voleibol playa hace poco estuvimos en París y lo estaban armando eso sí divina coqueta señorial espectacular París recibiendo los olímpicos ya se abrió la villa olímpica la preferencia la tiene la mejor ubicación en la villa la tiene obviamente la delegación francesa ya llegaron delegaciones como la de México ya empezaron a llegar deportistas de la delegación colombiana se viene un poco más cerca al momento de inaugurar Estados Unidos Nueva Zelanda Estados Unidos que está por estos días cumpliendo con amistosos a nivel de baloncesto masculino y femenino algunos de ellos en Abu Dhabi pero se viene otra vez la fiesta olímpica en medio de una tensa calma decíamos esta mañana Israel Sí hay que recordar a la gente que bueno lamentablemente en la historia reciente en Francia se ha vivido pues con cierto temor primero por la cuestión de Estado Islámico que hacía distintas advertencias que iba a haber un atentado al final lamentablemente vimos que sí ocurrió justamente en un encuentro ante Alemania que se escucharon detonaciones afuera del estadio y recordábamos cuando cubrimos esa Eurocopa de Francia para ESPN para Deutsche Welle que sí se siente esta cuestión hay que contarle a la gente tienen que tener paciencia porque de pronto si se olvida una mochila una bolsa en el metro de París lo van a cerrar van a tratar de actuar conforme a los protocolos de seguridad para que nada pase y si hay esta tensión no hay ninguna amenaza que se haya hecho en los últimos días pero en Francia se sabe que esto puede ocurrir además del clima social que está bastante agitado en el país galo entonces paciencia como dices esta calma tensa que se siente ojalá que podamos disfrutar unos Juegos Olímpicos que son para reunir el mundo y que poco a poco haya más fraternidad porque para eso están compitiendo países contra países pero al final todos debemos ser amigos la ceremonia de apertura ha recorrido de aproximadamente 6 kilómetros a lo largo del SENA y este dato atletas de Japón van a usar uniformes antimirones 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 absorbe los rayos infrarrojos para prevenir fotografías inapropiadas que puedan ser descontextualizadas o sea antimirones si le tomas la foto no la puedes editar de tal manera que quede una foto pornográfica o algo por el estilo que lamentablemente mucha gente hace y claro no todo el mundo sabe y no todo el mundo distingue lo que es sino el photoshop y que son fotos montadas en todo caso París última detalle para los olímpicos y antes de la pausa novedades del tema Ben Affleck y Jennifer López Ben Affleck ha continuado sin problemas con sus actividades habituales en Los Ángeles tiene 51 años la edad de Miguelito 51 años la vida apenas empieza dicen que 60 es el nuevo 40 50 es el nuevo 30 seguramente ahí lo vemos a Affleck mirando al al horizonte traje gris estuvo de traje gris combinado con una camisa blanca abotonada aquí lo vemos una pinta espectacular y ahí lleva porque acuérdense que él lo patrocina Dunkin Donuts o Dunkin porque la marca es Dunkin como tal lleva una taza de café helado sin etiqueta y una bolsa de lona negra Ben Affleck mientras que Jennifer López sigue en Los Hamptons montó en bicicleta por las calles de la ciudad costera de Nueva York y luego de un paseo con su manager Benny Medina en un descapotable antiguo así pasaron en lugares diferentes su segundo aniversario de bodas Ben Affleck Ben Affleck y Jennifer López ahí venía y ahí se fue ahí viene y ahí va muy bien Jennifer López Benny Medina paseándose con ¿será que se le está comiendo el almuerzo a Benny Medina a Ben Affleck? no creo no creo no creo en todo caso aquí está Affleck a los que no han ido a Los Hamptons es una maravilla es más si quieren vayan a Montauk un pueblito costero ahí en el estado de Nueva York pasando por Long Island sencillamente espectacular ahí está con Benny Medina en el descapotado Jennifer López de paseo en Los Hamptons divina divina sencillamente divina volvemos señores ya viene la cámara viajera el béisbol de grandes ligas que se inicia en territorio japonés la próxima temporada lo tenemos todo somos el despertador en Unánimo Deportes en breve continúa el despertador en Unánimo Deportes búscanos en Twitter Unánimo Deportes 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 ¡Aquí estamos con mucho gusto! ¡Sí, señor! ¡Venimos despertando gente! No, es que Israel de ESA fue invitado por Fornis que a un homenaje, hombre, pues vayan tranquilos muchachos, vayan tranquilos vayan tranquilos señores, mi equipo el Atlético de Bucaramanga empezó ganando, le ganó 1-0 al Junior, a puerta cerrada un golazo de Ponce un venezolano que trajimos lo trajimos de la segunda división de Rusia mira allá hacía goles y ahora llegó el Bucaramanga ahí está, vea ahí está, buscando el bicampeonato estas son las cosas con 10 jugadores casi todo el partido y estas son las cosas que nos vuelven a dar alegría mi estimado Kenneth la narrativa del fútbol en donde David vence a Goliath seguramente que siempre nos va a fascinar recordemos a otros equipos Israel, este es el chino Zambuesa excúseme que lo interrumpe lo interrumpa este es el hermano de Rubens de Rubens, ah mira este es Fabián Zambuesa que es la figura del Bucaramanga un hombre muy dúctil con la bola muy peticito, no alcanzaba para mercado europeo pero en Colombia la rompió y este es Rafael Dudamel el técnico del Bucaramanga lo que usted dice esas historias de David y Goliath nos llenan de alegría claro que sí y así se va cambiando la narrativa estos llamados equipos chicos que luego allá en México vemos a Tigres y a Monterrey peleando porque los llaman equipos grandes no, ser un equipo grande toma tiempo toma historia y un equipo grande es el que enamora más allá de sus propias fronteras pero la gloria no está reservada para esos equipos llamados grandes y poco a poco si siguen trabajando así Bucaramangara vamos a ver si le pega al Santander definitivamente que lo haga ser el equipo el equipo más grande de por allá hombre no el más grande de por allá es el problema el problema es que es difícil con los demás equipos en Colombia los grandes son Nacional, Millonarios, América, Junior hablamos de los cuatro grandes en todo caso no saben lo lindo que es el de un equipo chico que nunca había ganado un título y lo ganó estamos más contentos que Marrano estrenando Lazo a ver y es la identidad ¿no Kenneth? porque yo creo que eso es la parte bonita del fútbol luego si uno se pregunta bueno si le fuéramos todos al que gana pues qué aburrido sería nos identificamos los que le vamos a los equipos chicos con la lucha queremos ganar pero si nos ayudas económicas somos los la gente fuerte que decimos vamos a poner a todas las a todos los problemas y vamos a ganar no la queremos fácil no y es el equipo del pueblo de la gente de la factoría los que se dedican a las telas a sacar telas en fin a meter telas todo eso definitivamente queda claro a ver aquí está la cámara viajera toca que usted mi estimado Israel de esa se la juegue ¿dónde estamos? híjole pues se parece a Berlín no, no es cierto no se parece nada a Berlín pero voy a decir ¿será Cancún? de pronto Cancún por ahí no el Fodin lo ayuda el Fodin siempre ayuda al Pumar Reyes de ver así ah que no es no es con Cacaf que será ahí Valparaíso Valparaíso este ahí el Colombia el norte colombiano ¿no? allá estamos viendo una playa muy bonita con no mucha gente pero suficiente gente el agua al fondo confundiéndose con el azul del cielo un paisaje divino juéguesela con uno a ver juéguesela con uno arena blanca caray arena blanca será ya que no estoy tan viajado por allá eh es es Chile 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 dice Israel de esa él se la efectivamente usted que pidió Chile le damos Amelan Friesland en Países Bajos no era Chile se quedó con la se quedó con la ganas de Chile el señor Israel de esa a ver los mensajes Araceli Villaseñor doña Ara buenos días que alegría que bueno saludarla como siempre le cuento que su sobrino está en cobertura pero lo tendremos en un ánimo sí en un ánimo deportes Luis Piña Rodríguez saludos y abrazos mi otro puma hermano Israel puma hermano Kenneth Forney ahí estamos cachún rara goya que tengan un excelente fin de semana gracias a Luis Piño hay un mensaje también de Agurto ya lo vamos a poner que es bastante largo pero siempre es bueno saber de Juan Agurto Lorenzo Alberto Aguilar Calzada está en Chetumal Quintana Roo siguiendo el despertador mientras se prepara para ir a la oficina que en Quintana Roo es lindo por allá hombre sí sí Israel Ramírez buen día Israel pero calor del bueno esa calor del calor del sabrosón y un saludo a mi tocayo también Juan Agurto feliz viernes saludos de la Casa Blanca gracias por todo ahí lo vemos en la mitad de ese bueno ese Joe Biden pero ella es Kamala Harris no la veo bien es Kamala Harris ¿sabe que tengo mis dudas? tal vez no es tal vez no es Kamala en esa foto no sé gracias por toda la información deportiva somos unánimo unánime nations ya con la incorporación de Mbappé Madrid va a ser imparable a la Madrid y James al Atlético de Madrid yo no sabía bueno al menos esos rumores mucho mucho menos que una noticia y un poquito menos que un rumor señores ya este fue el podcast de El Despertador una producción de Unánimo Deportes La ¡Gracias!